Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia para el Barça sobre el futuro de Antoine Griezmann, del nuevo castigo que le ha impuesto el club culé a Elias Moriba, del mensaje sorpresa que ha dejado Pjanic sobre su futuro en redes sociales y la ayuda sorprendente que le está dando la Liga al Barça en materia de fichajes. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con 4 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y en concreto vamos a hablar del interés del Tottenham en Antoine Griezmann. En el diario The Sun han asegurado que Harry Kane está a un paso de fichar por el Manchester City. Los de Pep Guardiola pagarían 187 millones de euros al Tottenham para fichar al killer de Inglaterra, que dejaría un hueco enorme en la delantera Spur. Por ello no hay duda de que los londinenses deberían fichar en caso de que se confirme la salida de la que todavía es su gran estrella. En ese sentido, en el Daily Star afirman que uno de los futbolistas que más gusta en el cuadro de Londres para sustituir al inglés es Antoine Griezmann, que está en la rampa de salida del FC Barcelona. Para que Leo Messi siga en el conjunto barcelonista, los culés necesitan desprenderse del francés antes. Por ello, en el club hay movimientos para intentar colocar al galo antes de que acabe el verano. Con casi 190 millones en el bolsillo, el Tottenham podría afrontar el traspaso que en el Barça están soñando por el de Macon. El valor de mercado del ex del Atlético es de 60 millones y los Spurs podrían alcanzar fácilmente esa cantidad. De hecho, si los azulgrana aprietan, puede que incluso lograran sacar los 80 millones que necesitan para pagar la amortización que tienen pendiente de su fichaje en 2019. El gran problema de esta operación es el deseo del futbolista, que parece estar muy lejos de querer marcharse al cuadro londinense. De hecho, en la misma información dejan claro que en el Tottenham ven casi imposible su incorporación. Precisamente por este motivo, los propios ingleses ya sabrían que el Principito no está por la labor de jugar en la Premier League y que su deseo es quedarse en España. Según se dice, Griezmann solo dejaría al Barcelona para regresar al Atlético. El francés tiene claro que su destino ideal sería el Wanda Metropolitano y en principio rechazará marcharse a cualquier otro equipo. Además, en caso de tener que irse a Inglaterra, en su lista los Spurs estarían por detrás del Manchester City, el United, el Chelsea o el Liverpool, que tienen mucho más interés en lo deportivo. Por lo tanto, en caso de confirmarse el traspaso de Canel City y de que al Tottenham de verdad apueste por Griezmann, los intereses del Barça chocarán con los del atacante de Francia. Los culés apretarán para venderle porque lo necesitan, pero si el futbolista se niega a poco, podrá hacer Joan Laporta, Mateo Alemania y compañía. La pelota está en el tejado del jugador que será quien decida su futuro. Por tanto, chicos, así está la situación con Griezmann a día de hoy. Vamos ahora a hablar, chicos, de otro de los temas de otro de los jugadores del que se está hablando más a día de hoy, y es Ilaix Moriba, el Barça lo castiga de nuevo y es que sigue el lío con Ilaix. Ante la negativa del canterano de aceptar la oferta de renovación propuesta por el club, el FC Barcelona ha decidido tomar una serie de medidas para intentar agilizar el proceso. Moriba ya se quedó fuera, recordemos, de la pretemporada del primer equipo a las órdenes de Ronald Koeman, pasando a entrenar junto a sus compañeros en el filial. Pues bien, este viernes, el conjunto dirigido por Sergi Barjuan se entrena en el campo de la escala, y como ha podido saber Spor, Ilaix tampoco irá convocado con ellos. La cuerda sigue tensándose y como parece, muchos grandes equipos del continente estarían aprovechando la situación para presentar ofertas muy suculentas en lo que a salario se refiere. Son momentos complicados para el Barça que, ante los problemas económicos, ha pedido esfuerzos a los jugadores del primer equipo, incluido Ilaix, quien termina contrato en 2022 para ajustar sus salarios. No se está llegando a un acuerdo y el conjunto azulgrana no parece dispuesto a pasar el tema por alto. Hace unos días incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que Ilaix, en caso de no renovar, dispute la temporada con el juvenil. La cuerda, por tanto, sigue tensándose. Por tanto, ni siquiera va a jugar con el filial. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de Miralem Pjanic y el mensaje que ha dejado en redes sociales. Miralem Pjanic es uno de los futbolistas del FC Barcelona que tiene más papeletas para marcharse este verano. El Bosnio no entra en los planes de Ronald Koeman y el club tampoco quiere contar con él debido a su alto salario. Sin embargo, su salida no está siendo sencilla, ya que en un principio el centrocampista solo está dispuesto a dejar el FC Barcelona si mantiene su salario en el equipo al que vaya. Cabe decir, además, que los azulgrana todavía tienen que amortizar unos 45 millones de euros de su fichaje, por lo que no pueden venderlo por menos de esa cantidad para no computar pérdidas, teniendo en cuenta que su valor de mercado actual es de 20 millones y que jugó poco el curso pasado, es casi imposible que algún equipo quiera pagar tal cantidad de dinero por su traspaso. Venderle, por lo tanto, no es algo viable en estos momentos, con el traspaso casi descartado y después de que el mediocentro rechazara recibir la carta de libertad que se le ofreció, la cesión es la única opción para que el de Tuzla salga. El problema es que Miralem no está dispuesto a rebajarse un solo euro de su ficha para salir y los clubes que le pretenden con Inter de Milán, Roma y Juventus a la cabeza no están dispuestos a pagar su salario íntegro que asciende a unos 6 millones de euros. Por ello, su marcha está resultando un quebradero de cabeza para el Barcelona, que sigue trabajando en ello. Mientras tanto, el futbolista espera la resolución de su futuro con aparente normalidad. Sin embargo, este pasado jueves decidió mandar un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram. El balcánico subió una foto en la que se le ve tranquilo, mirando el móvil y tomando un café en una terraza. El ex bianconero acompañó esta imagen con la palabra calma. Aunque podría ser una simple descripción de lo que transmite la foto, lo cierto es que también podría ser un mensaje sobre él mismo y sobre su futuro. Pjanic está relajado, tranquilo y a la espera de que todo se solucione por un lado o para otro. Él quiere jugar con regularidad la campaña que viene y por eso está abierto a salir, pero tal y como se ha dicho, no lo hará a cualquier precio. Su objetivo es regresar a la Juventus, pero parece que los juventinos solo piensan en él como plan B, si no fichasen a Manuel Locatelli, que es su favorito para reforzar el centro del campo. Si el medio centro del Sassuolo acaba en Turín, puede que los juventinos pasen de Miralem, algo que perjudicaría al Barcelona. En ese caso, los Blaugrana tendrán que buscar alternativas y deberán convencer al Bosnio de jugar en otro club. Y es que aquí podéis ver precisamente esta publicación de Miralem Pjanic con un escueto calma como texto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar de la ayuda que finalmente le ha llegado al Barça por parte de la Liga en materia de fichajes. La Porta realizó en el día de ayer unas declaraciones con las cuales quiso volver a insistir en su deseo de poder inscribir a los cuatro fichajes que ha realizado el conjunto azulgrana a lo largo de este mercado de fichajes. Algo para lo que necesitará la ayuda de la Liga, con el que se mantienen conversaciones para tratar de alcanzar una fórmula que permita al cuadro culé alcanzar su objetivo a pesar de incumplir a día de hoy el límite salarial. Dijo lo siguiente La Porta. Es evidente que tenemos que seguir las normas impuestas por la Liga. Es lo que hay, pero tenemos confianza en poder cumplir el objetivo, bien sea reduciendo masa salarial o encontrando alguna fórmula que sea aceptable para la Liga. De momento hay buena voluntad por parte de todos y el presidente de la Liga es el primer interesado que haya grandes jugadores como Depay. El límite salarial es un problema que existe, pero confiamos en que lo resolveremos, señaló el máximo mandatario azulgrana. Mientras que el Barcelona asegura que está negociando directamente con la Liga una fórmula para poder inscribir a sus fichajes a pesar de tener una deuda de 1.200 millones de euros, además de superar el límite salarial, el resto de equipos se mantiene a la espera de que se ejecute un movimiento que puede provocar una indignación colectiva entre los 19 equipos restantes del Campeonato Nacional que cada vez están más cerca de ver algo precisamente que podrían tomarse como un trato preferencial de Javier Tebas con el conjunto azulgrana, única y exclusivamente por el interés de tener a varios de los mejores jugadores en la Liga. Por tanto chicos, esta es la actualidad azulgrana, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!